Y desde que se inició el cese al fuego bilateral entre las guerrillas del ELN y el Gobierno Nacional no se ha presentado ningún hecho de alteración de orden público en el Departamento de Arauca. Se reporta total normalidad en los siete municipios. Desde que las guerrillas del ELN inició el cese al fuego bilateral con el Gobierno Nacional no se han presentado alteración de orden público en el Departamento de Arauca, los siete municipios en total normalidad. La Policía General de Colombia en coordinación con las demás instituciones seguimos cumpliendo nuestra misionalidad de Comisión de Seguridad Ciudadana siempre obviamente buscando que nuestros ciudadanos en el territorio colombiano y en nuestro departamento pues gocen de esos espacios en nuestro plan estratégico institucional Colombia por una Colombia de seguridad y paz mantener nuestro modelo de la lista comunitaria por cuadrantes, las unidades básicas de carabineros en la zona rural con seguridad ciudadana en el campo y fortaleciendo todos los programas de participación ciudadana. Esto con el fin de que realmente nuestra comunidad, nuestra ciudadanía pues tenga sus espacios indispensables con el apoyo de su institución policial y además pues buscando que se dé gobernabilidad y que la corresponsabilidad pues se vea reflejada en buenas acciones. Los comandantes de las estaciones de policía no han reportado ninguna alteración del orden público en sus municipios. Bueno, no, este fin de semana tuvimos un parte satisfactorio. Nuestros comandantes de estaciones en cada municipio en coordinación con sus autoridades avanzaron el tema de seguridad y convivencia. Afortunadamente la ciudadanía tiene una muy buena acogida y la solidaridad ha sido fundamental en este aspecto. La comunidad del departamento de Arauca están denunciando ante las autoridades. Sí, la comunidad es muy solidaria, realmente está practicando lo que es la cultura ciudadana y ya no se queda callada. Informa a las autoridades para que se adelanten las investigaciones y nosotros como instituciones podamos realizar operaciones que desarticulan estructuras criminales. La Policía Nacional sigue realizando operativos con el fin de contrarrestar cualquier accionar de los grupos al margen de la ley. Gracias.